La envidia de Araceli por el cumpleaños de Elvia y las bendiciones que recibe su hermano Jeremías. Yo creo que Araceli, miren que a Araceli yo le doy consejos, pero creo que la gente que tiene alrededor Araceli no la quieren porque creo que la deberían de controlar. Porque madre mía, qué cara ha puesto, qué poca dignidad tiene y qué envidia respira la pobre Araceli. Yo creo que la Araceli ni es feliz ni duerme tranquila. Cómo puedes tener envidia de la fiesta de cumpleaños que le hacen a tu cuñada. Cómo puedes tener envidia de las bendiciones que le llegan a tu hermano. Cómo puedes insinuar que Elvia y tu hermano te han robado un dinero y que por eso compraron material. En qué cabeza cabe insinuar esas cosas. En qué cabeza te entra a ti Araceli decir esas cosas o dar a entender esas cosas que tu hermano junto con Elvia te robaron. Que por eso completaron para el material y luego tú te enojas y la mirada que le hace. Porque llegaron a recoger a Elvia, porque arreglaron a Elvia, porque le hicieron fiesta, porque le hicieron esto. Y le ha tirado mucho junto a Luchi y todo eso que tú no te alegras de las bendiciones de tu cuñada. De que los niños y tus sobrinitos también reciben las bendiciones. De que tu hermana está saliendo adelante. De que tu hermano no está echando porque yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Al final y al cabo yo creo que la teoría de que la familia de Elvia no te alegra de que le vaya bien a tu hermano. Y así que de las primeras, bueno, al final ella es libre. No te alegras de eso. Y ella si siempre ha sido amiga y se considera a Noemí su cuñada a pesar de todo. Porque la madre de su sobrinito, pues es que la madre de su sobrinito lo es. De verdad no te alegra, pues en teoría ella no está juntos. Así que ya no tendría que ser su cuñada. Pero si ella la considera a su cuñada, si ella todavía le da su lugar como cuñada y a la otra no se lo da. Pues ahí hay un, como decimos, ahí hay algo que no cua da. Y hay como una pieza que no nos encaja y que nos tiene como desubicados. Que no nos logramos ubicar, como decimos. Porque no te tengo vicaína, porque te tengo vicaína, porque yo creo que con los niños especialistas. Los niños especialistas que de verdad te ayuden a ver estas acciones. A mí que no me digan tanta palabrería. A mí que me lo demuestres con esto, por mucho que tú digas aquello. Yo no dudo de que no de mí, con la familia, con las cuñadas. Si tú lo sabes perfectamente, que hayan compartido momentos bonitos, que lo hayan pasado muy bien. Que hayan disfrutado, que han salido, que han hecho esto y que han hecho lo mismo. Estás demostrando tu envidia, porque son cuestiones que no te alegran de las bendiciones de tu hermano. Y son cosas que no te alegras de que tu cuñada, Dios le está dando tu oportunidades. Que los suscriptores le están apoyando, así como también en un tiempo te apoyaron a ti. Nadie puede borrar de que no en mí, al final y al cabo se le mandaban a otro. De Jessy y de las otras hermanas, y de todo esto, al final y al cabo, Jessy sí le da su lugar como cuñada. Jessy aún sigue frustrarse, y uno no tiene por qué sentirse mal. Por eso las palabras de Jessy le vayan bien. Porque a las otras personas le llevan bendiciones. Donde las otras personas le estén pasando bien. Aunque ponga los cuernos, el hombre siempre acaba yendo. Por qué tienes que tener envidia, por qué te tienes que enojar, por qué te tienes que cabriar. Es tu hermano, sangre de tu sangre. No creo que tú fuera buen hermano, estuvieras contenta de que la gente le ha ayudado con el terrenito. De que le están haciendo su casita, que va a tener un techo seguro, que va a tener un terreno. Tampoco estoy por la labor de conocerla, ni de enterarme. Sino que van a tener una, estás dando pistas, y así estás dando muy clara, estabilidad. Y estás haciendo muy directo. Lo que creo que a nosotros, de ver las bendiciones de tu hermano. Porque muchos van a decir, no tienen cariño, no tienen aprecio, no están apoyando por los niños. Porque más que todo, yo creo que lo hayas subido a ser mes. No, no, no. Más que todo, ven salida de los niños. Porque al final, los niños hacen un día. Hacen más de 24 horas. En cambio, los niños merecen un subterreno y merecen la casa. Y gracias a Dios que le han dado la bendición. Gracias a Dios que tampoco tienen nada de descabellado. Gracias a Dios que no tienen ese apoyo. Porque al final, si ellas siguen apoyándolos, que los suscriptores no les soltan de las manos. Y que los suscriptores están ahí, apoyándolos, bendiciéndolos. Y que también 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 y él han echado frente, han puesto negocios, han puesto esto. Y en cambio, tú harás ser y te acomodaste a solo recibir, recibir, recibir. Y no quisiste continuar con tu negocio. Al final y al cabo, tú tienes la culpa que también los suscriptores se hayan dado cuenta de que tú no querías avanzar en la vida. Y que tú te querías quedar como estés quedado. Sin hacer nada, sin casa, sin terreno, por tu mala gestión. Y que no supiste hacer las cosas bien. Porque al final te creías que todos los suscriptores te iban a estar manteniendo toda la vida. Algo no logramos comprender. No creías que siempre ibas a ser la niña bonita del canal. Que todas las bendiciones te iban a llegar. Que siempre iban a llegar a dejarte dinero. A dejarte esto. A dejarte aquello que no se te que no se cuantó. Tú no, no, Araceli. Entonces, como que a las torres más carnes han caído. Y tú, como creías que la mujer se olvide las cosas de la noche a la mañana. Que también vosotros tenéis que entender. Y tenéis que ser consciente de que al final si todavía le están dando el lugar. Si todavía le tratan como una madre de la familia. Si todavía no se cuantó. Y al final, mal que la mujer tenga un sancocho en la cabeza y un enredo de la espalda. Igualmente ha pasado como la cuñada y la hermana en el tema económico. Si ya no le mandan el mismo dinero. Y ya no le mandan las cosas a la mujer. Si ven que ya no le siguen dando el lugar. Si ven que a la otra no la reciben en casa. Si a la otra no la tratan como la tratan a ella. Con su altanería, etcétera. Entonces, no, Demi, es normal que tenga un sancocho en su cabeza. Y no se da para donde tirar o para donde ir. Y que no se cuantó. Yo la considero una altanera, una envidiosa, una soberbia. Que pidan que Romario la decida. Que ya ni la sienten como antes. Que ya ni la apoyen como antes. Porque al final, Araceli ha sacado la careta que tiene. Su carácter que tiene. La envidia que tiene. La impotencia que tiene. No es que uno tenga hater contra Araceli. Porque Araceli, ella misma, se desprestige. Con sus hechos, con sus acciones, con esto y con otro. Araceli, ella misma, se ha desprestigiado. Como tiene que llevar el duelo. Porque cada uno lleva su duelo. Cada uno lleva su proceso. Y que los suscriptores ya no, oye. De que los suscriptores ya no va a salir adelante. después se hubiera comprado otro terreno, hubiera levantado su casita, hubiera pensado, pero ahí Titi pensaron que los suscriptores lo llevan a mantener toda la vida, que los suscriptores tenían la obligación de mantenerlos, se equivocaron, porque los suscriptores cuando vieron como era, entonces les cortaron, así que ahora sé que no es, ay Dios mío, pero bueno, al final que a tu cuñada le hicieron una fiesta, que a tu cuñada lo pasó muy bien, y que a tu hermano Jeremia Dios lo está bendiciendo, que ya tiene su terrenito, que ya está siendo su casa, no sé ustedes qué piensan, o qué opinan sobre estas cosas, y no sientas en vida, porque al final a la serie, ya sabes que puedes ayudarme, y si en el proyecto Padrino la escriba en mi whatsapp, nunca vas a ser feliz, y vas a ser la mujer más infeliz del jabalí, así que como yo te digo, y apoyen, y ahora a la serie ustedes, cuídense mucho, y apoyen el proyecto Padrino, ya sabes que podéis escribirme a mi whatsapp, para que continúen sus estudios, bendiciones abundantes, y suscribanme, y apoyen el proyecto Padrino.